como están todos un abrazo seguimos con el doctor jose dunque en este caso lo acompaña flor de jesús de dunque su esposa mejor que cuando novios al final en el canal de youtube les prometo dejarle la semblanza completa digamos del doctor dunque y su esposa en este caso un tema que me llamó poderosa mente la atención es en cuanto a la frontera con los hijos la visión de ellos dos como esposos en este caso científicos como ven el tema de los hijos y es que paradójicamente la llegada de los hijos desencadena el enfriamiento romántico de la pareja hay que estar alerta en este fenómeno pues en américa latina constituye una de las causas más frecuentes de crisis matrimonial la regacía márquez laureado poeta de colombia expresó en una frase lapidaria durante una entrevista en américa latina el matrimonio termina después que llegan los hijos a partir de allí la mujer se casa con sus hijos y adiós matrimonio flor recuerda su experiencia con los niños que venían por primera vez al preescolar y el proceso de desenganche era cuidadoso había que citar a los niños para que vinieran antes a conocer el colegio y a los profesores luego cuando venían se procedía a una ceremonia de despedida de papá y mamá y era aquí cuando venían lo más doloroso niños que hacían tabletas que se tiraban iracundos en el suelo que lloraban hasta quedarse prácticamente roncos y que luego pasaban un tiempo que no querían comer al principio era necesario darles sobre protección y convertirles en hijos mimados hasta que se fueran acomodando para luego irlos soltando poco a poco la felicidad es que finalmente se lograba y los niños podían cortar ese cordón umbilical con papá y mamá no se trata solamente de un rito social sino un cambio que repercutirá en su futura estabilidad emocional de esa manera en las condiciones de nuestra cultura latina el preescolar funciona como una experiencia de desenganche y crecimiento infantil y ese enganche digamos morboso con los hijos es que freud denominó complejo de edipo de allí viene el trauma que luego perjudica a los mismos hijos inconscientemente la madre constituye a su pareja por el hijo le brinda este las atenciones que antes eran exclusivas de su pareja la segunda cláusula del contrato matrimonial es los hijos deben ir creciendo hasta asumir su propia individualidad la primera trampa es traer los hijos a dormir a la cama con sus padres esto se puede hacer durante el primero segundo mes de recién nacido pero luego hay que colocarlos en su cuna para luego llevarlos a su propia habitación de esa manera se facilita el crecimiento emocional del hijo y la sanidad del matrimonio dunkel cuenta la siguiente experiencia luis y socorro vinieron a verme en medio de una crisis de divorcio después de varias sesiones de terapia decidieron reconciliarse en la última sesión sin embargo luis se atrevió a plantear el problema me dijo doctor al principio cuando iniciamos los acercamientos eso era pura candela y disfrutamos como nunca el sexo ahora sin embargo ya no resulta igual y volvemos a caer en una rutina la pregunta me cogió fuera de base pero por suerte acepta preguntar y la niña de ustedes tiene donde duerme fue ella que respondió un poco avergonzada doctor la tenemos durmiendo con nosotros le respondí y cómo esperan ustedes sexo de pura candela con un polizonte en la cama es ingenuo suponer que una niña durmiendo en la cama con sus padres no va a afectar a su matrimonio lo peor es que los mismos niños afectan a la larga todos salen perjudicados la familia saludable tiene algunas fronteras mínimas sin las cuales no puede subsistir los hijos deben dormir separado de sus padres y así mismo los varones deben dormir separado de las hembras si no hubiera las mejores condiciones materiales hay que buscar alternativas por lo menos asegurar que los padres tengan su espacio propio para la intimidad fuera de los espacios de los hijos otra trampa es la idea de que no se puede salir sin los hijos en otras palabras a donde quiere que van los padres hay que llevar a los hijos esto convierte cada salida en un trabajo y en una jornada de trabajo común cualquiera ciertamente que sacar a los hijos y salir en familia pero también hay momentos exclusivos para la pareja por cumplir esta regla muchas veces se lleva a los hijos a sitios inadecuados para su edad lo cual determina que ni ellos disfrutan ni nos dejan disfrutar a los adultos los especialistas han descubierto que hijos requieren para su mejor desarrollo que sus padres le vayan permitiendo espacios progresivos al principio los niños necesitan sobreprotección luego cuando caminan hay que irlos soltando poco a poco y finalmente cuando se ponen grandes hay que soltarlos a su propia suerte el hijo debe aprender a dormir en su propia cama a comer sin ayuda bañarse solo y asumir sus tareas escolares con responsabilidad un muchacho que hace esto muy probablemente le irá bien en la adultez de lo contrario se grían flojos y frágiles ante cada cosa que pasa este proceso concluye con la mayoría de edad la cual en la república dominicana se quiera a los 18 años mayoría de edad significa que una persona puede casarse sacar licencia de conducir votar o viajar fuera del país sin permiso de sus padres en israel en el antiguo testamento había una clara idea que la mayoría de edad a los 20 años todo aquel que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda de jehová exodo 30 14 de 20 años arriba todos los que puedan salir a la guerra de israel los canté tú y aarón por sus ejércitos según números 1 3 el siguiente pasaje de los evangelios sirve para confirmar una clara definición de mayoría de edad sabemos que este es nuestro hijo que nació ciego pero como ven ahora no lo sabemos o que le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos edad tiene preguntarle a él él hablará por el mismo Juan 9 20 y 21 los padres tienen que tener muy bien en cuenta este asunto de la mayoría de edad pues ellos generalmente no se dan cuenta de que sus hijos crecen y se ponen grandes esto revela que cuando se refieren a ellos continuamente como el niño cuando realmente no son niños hemos visto que esto no resulta saludable sino que tenemos que irlo soltando poco a poco para que sean autosuficientes y responsables de sus actos por no poner en práctica este principio padres e hijos sufren las consecuencias negativas una de ellas es lo que se denomina como síndrome del niño vacío esto se refiere a la condición emocional en que quedan los progenitores muy apegados a sus hijos cuando estos salen de la casa el síndrome del niño vacío origina trastornos físicos y emocionales en los padres e incluso una situación capaz de acortar sus vidas hay que evitar el consentimiento tal como dice el proverbio la vara y la corrección dan sabiduría más el hijo consentido avergonzará a su madre proverbio 29 15 a la larga los padres y los hijos sufren las consecuencias de este error el hijo consentido sufre y hace sufrir a los demás por su irresponsabilidad muchos padres van a morir antes de tiempo por los sufrimientos que les van a causar a estos hijos fuera de control el orden social exige que los hijos obedezcan a sus padres pues de lo contrario ninguna sociedad podrá tener bastantes policías para sostener el orden cuando se pierde respeto en la casa la calle y la escuela se perjudican de otro lado los padres no pueden excederse en autoridad la biblia previene contra el abuso de dos pasajes muy claros padres no provoquéis aire a vuestros hijos en Efesios 6 4 y padres no se hacen pereas a vuestros hijos para que no se desalienten Colosenses 3 20 y con todo y ser padres tenemos que respetar la dignidad humana de nuestro hijo el tiempo de negociación y el propósito de este tiempo es lograr una estrategia consensuada en la crianza de los hijos que les ha parecido el doctor José Dunker la forma de la crianza de los hijos les había hablado de parte de la semblanza amplia del doctor Dunker que se las diría al final de este video el doctor José Dunker nació el 20 de marzo de 1943 en San Pedro de Macorís hijo de padres emigrantes de las antillas holandesas está felizmente casado con la licenciada Fioraliza de Jesús educadora y educadora en educación inicial y especial y con maestría en orientación escolar tiene los siguientes grados académicos doctor en medicina la UAS psiquiatra en la universidad de Madrid especialista en administración de servicios de salud de la universidad católica madre maestra y especialista en administración universitaria también especialista en terapia familiar de la UAS y doctor honoris causa de la universidad nacional evangélica y maestro de medicina en la universidad también ha sido obrero el grupo estudiante cristiano universitario y ha escrito varios libros agonía de liderazgo unipersonal crónica de los padres vinculación familiares iguales y diferentes que ya lo vimos aquí en nuestro canal que les ha parecido la semblanza de el doctor jose dunque quien junto a su esposa el licenciado de jesús de dunque nos trajo mejor que cuando novios gracias a todos por acompañarnos este libro de la editora búho otro palo de la editorial búho la república dominicana nos vemos en el próximo vídeo recuerda los libros te educan